Hola a todos, ¿cómo están? De nuevo por acá mi nombre es Andrés Pieciolowski y en esta oportunidad les traigo un pequeño bug, un error, que bien puede ser nuestro o también puede ser del desarrollador. Así que vamos a la presentación y les voy a mostrar de qué se trata esto. Pero obviamente antes no olviden de suscribirse al canal para recibir más noticias y activar la campanita para que esos videos que se hacen de inmediato ustedes tengan la notificación y así quizás les pueda servir para el mismo momento en el cual están queriendo cubrir esa necesidad. Bueno, vamos a la presentación y seguimos. Bien, como les decía, lo que vamos a atender acá es un pequeño bug, un error, algo que estaría faltando y que un montón de colegas, entre ellos el Dr. Paludy, a quien le mando un abrazo, identificó y se dio cuenta en su estado de desesperación que las cartas documentos no les llegaban a quienes les iban remitidas. Esto es, claro está, un video tutorial relacionado a este video que ustedes pueden ver acá arriba que es el video de carta documentos 100% online de Andriani. Así que vamos rápidamente al espacio de logueo de Andriani, que quienes ya han visto el otro video saben ingresar y muy bien. Bien, aquí lo tienen. Entonces, ¿con qué nos encontramos cuando nosotros nos logueamos en Andriani Online? Andriani, cada vez que queremos hacer un envío, vamos a ir a este espacio de carga manual. Este espacio de carga manual nos indica paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, fíjense, primero comenzar a gestionar, en este caso los datos respecto de la carga manual. Después, describir tu envío, o sea, qué tipo de envío se termina haciendo. El servicio, el destinatario y el remitente. Pero, ojo, ojo con esto, nos está faltando algo fundamental, que es la impresión. Impresión remota es lo que nos traba cuando algunos vemos que cargamos toda nuestra carta de documento y después vemos que esa carta de documento no fue enviada. Entonces, puede ser que al desarrollador le esté faltando un punto y la verdad que yo creo que acá el punto 6 al desarrollador Andriani le estaría faltando. Respecto del envío, respecto de la impresión o la selección de la impresión remota, etc. Y fíjense cómo se soluciona esto. De una manera no muy amigable, pero se soluciona. Bien, obviamente esto también se hace gracias a consultas, a referentes internos de Andriani que nos explican cómo es esto. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a estas barritas que tenemos aquí arriba a la izquierda y vamos a ir a envíos. Bien, le damos clic en envíos y vamos a ir ahí a historial. Vamos a clic en historial. Bien, fíjense, obviamente no tengo seleccionado ningún estado. Si pongo búsqueda no me aparece nada, así que vamos a ir aquí a este desplegable de seleccionar estados. Vamos a seleccionar todos. Vamos a buscar y nos aparece una carta de documento, ¿ok? Fíjense, esta carta de documento dice el estado del envío nuevo. Si eventualmente yo lo que hago es descargar la actividad, abro y voy a ir y ver, y ver, y ver, y ver aquí en cuanto al estado del envío, ¿qué me voy a encontrar con esto? Que no hay fecha de retiro y que no hay fecha de entrega. Bien, ¿por qué se da esto en particular? Porque lo que tenemos que hacer es ordenar la impresión, ordenar la impresión de manera remota. Bien, y volvamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar la carta de documento que quería generarle algún tipo de actividad. Y fíjense cómo, después de seleccionar, me apareció el botón de imprimir, impresión remota, generar comprobante de retiro, borrar. ¿Sí? Antes no estaba. Fíjense lo oculto que está esto. Y, sobre todo, para algo fundamental, que es enviar la carta de documento. Entonces, vamos a darle clic ahí. Y vamos a impresión remota. Bien. Una vez que le dimos clic a impresión remota, esto significa que se va a imprimir en la sucursal para ser enviada. Y ahí dice pendiente de impresión. Ese pendiente de impresión es una impresión que se va a realizar en la sucursal para después nosotros poder revisar que el envío efectivamente se hizo. Así que, bueno, esto es todo. No olviden nunca de generar la impresión remota para después sí poder hacer el seguimiento de su carta de documento y su envío que efectivamente debe llegar a destino. Para eso hacemos la carta de documento. Así que, bueno, espero les haya gustado el video. Este video es exactamente un bug y cómo generar la impresión remota en correo a Andreani. Esperemos se solucione o se genere algo un poquito más intuitivo en relación a esto. Y este video no sirva más para nada, salvo para que ustedes se suscriban al canal y vean cómo vamos compartiendo diversas soluciones. Así que les mando un gran abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y sabiendo que es uno de los últimos videos del año también, les deseamos unas muy felices fiestas. Así que, bye, bye.